Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarles nuevamente. ¿Qué tal? Un gusto. Hoy es 24 de septiembre del año 2023. Mi nombre es Enrique Vázquez. Soy abogado colegiado aquí en España. Estudiado y colegiado en España. Nada de homologado. Estudiado y colegiado en España. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, nunca pasa de moda, por lo menos desde hace varios años no pasa de moda aquí en España. Es un tema que siempre, siempre, pues da que hablar y siempre hay personas interesadas de muchas nacionalidades en saber cómo es ese procedimiento, cómo es ese paso a paso, cómo se hace, cuál es el paso a paso para pedir asilo, para pedir protección internacional en España. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién puede pedir asilo en España? Esto quiero que quede bien claro. ¿Quién puede pedir? Una cosa es pedir, otra es que le den. ¿Quién puede venir, llegar a España e ir a una oficina de asilo y refugio y decir buenas, vengo a pedir asilo? Puede hacerlo cualquier persona que no tenga nacionalidad española ni de otro país de la Unión Europea. Así de simple. Usted es chileno, usted puede pedir asilo. Usted es estadounidense, usted puede pedir asilo. Usted es japonés, usted puede pedir asilo. Usted es venezolano y vivió y está viviendo en Kuala Lumpur, usted puede pedir asilo. El hecho es que cualquier persona que no tenga nacionalidad de algún país de la Unión Europea puede pedir asilo en España. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Luego de eso, luego de eso, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta que no a todo el mundo le van a aprobar el asilo. De hecho, a la mayoría de la gente le van a negar el asilo. España deniega el asilo a la mayoría de los solicitantes. A la mayoría de los solicitantes España les deniega el asilo. Me atrevo a especular que un 95 o más de un 95 por ciento de las solicitudes de asilo en España son denegadas. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero entonces para qué voy a ir a pedir asilo? Vas a pedir asilo porque el asilo mucha gente lo utiliza lamentablemente porque no debería ser, porque no debería ser, porque el asilo no es una vía para regularizarte, pero tomando en cuenta dos cosas, una de ellas tomando en cuenta por un lado que el hecho de que a los ciudadanos venezolanos, a la gran mayoría de ellos, cuando les niegan el asilo, les dan residencia humanitaria, porque a los ciudadanos venezolanos que aquí en España, a los que les niegan el asilo, les dan residencia humanitaria. Este año 2023 estuve viendo las las cifras de protección internacional y es una cuestión impresionante cómo ha dado residencias humanitarias España este año, este año. O sea, es una cosa impresionante que ha, miren, las estoy buscando, las estoy buscando porque la tenía abierta aquí, se me cerró, pero ahora se las digo. El hecho es que eso, o sea, y hay otra gente que llega a España y pide asilo como vía para obtener una estatus temporal, un estatus temporal hasta que puede, aquí no es, hasta que puede pedir otra residencia, un arraigo laboral, un arraigo social para no pasar todo ese tiempo en situación irregular. Pero entonces vamos a, vamos al lío. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se pide asilo en España? En España se pide asilo. El procedimiento es bastante similar en todos los casos. Usted primero que nada, primero que nada, llegue a España. Usted tiene que entrar a España a menos que usted tenga un caso de asilo muy fuerte. O sea, se puede pedir asilo en el, en el puesto migratorio, o sea, en, 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 al momento de usted entrar cuando el funcionario que le pregunta a qué viene España. Sí, sí puede. ¿Qué va a pasar allí? Ya se lo voy a explicar. Miren, aquí tengo las estadísticas de protección internacional del 2023, del 1 de enero de 2023, del 1 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023, o sea, a lo que va de 2023 hasta el 31 de agosto. Voy a hablar de los casos de los ciudadanos venezolanos en particular. A Venezuela le han concedido en lo que va de 2023 25 asilos, o sea, a 25 venezolanos les han dado el estatus de refugiado. Han concedido 35 mil 953. 27 residencias humanitarias a venezolanos en lo que va de 2023. 35 mil 957 residencias humanitarias a venezolanos. ¿Cómo es esa residencia humanitaria? Es un venezolano que vino, pidió asilo, explicó muy bien su caso. Cuando le niegan el asilo, le dan residencia humanitaria y solo le han negado la residencia humanitaria a aproximadamente 200, poco menos de 300 venezolanos. Entonces, realmente este año ha sido brutalmente bueno en cuanto a protección internacional que le ha dado a España a los venezolanos. Pero bueno, volvamos a, volvamos a la, a la, al, al tema de este, de esta, de esta transmisión de hoy. Volvamos al tema de esta transmisión de hoy. ¿Cuál es el tema de esta transmisión de hoy? El tema de esta transmisión de hoy es cuál es el paso a paso para pedir asilo, el paso a paso para pedir protección internacional en España. Uno, usted puede pedir asilo o en el puesto migratorio o en una vez que esté dentro, entrar como turista y una vez que esté dentro de España. ¿Puedes pedir asilo si vienes de un país que no es el tuyo? Sí, 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 sí. Usted vive en Chile y usted es nicaragüense. Usted coge su avión de Chile para Madrid. Usted es venezolano y vive en Kuala Lumpur. Coge su avión de Kuala Lumpur para Madrid. Usted vive en Argentina y es venezolano. Usted coge su avión en Buenos Aires, Madrid, sin ningún problema. Que yo tengo residencia humanitaria, residencia permanente en Panamá y soy venezolano. ¿Puedo ir? Puede venirse directamente sin ningún problema. Sin ningún problema. Eso es lo importante. Eso es lo primero que tienen que tener. Sin ningún problema. Usted llega a España. Usted quiere pedir asilo en el puesto migratorio, en el puesto fronterizo. Usted puede pedir asilo en el puesto fronterizo. Pero tenga en cuenta lo siguiente. Si usted pide asilo en el puesto fronterizo y no tiene un caso lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bien documentado, a usted probablemente lo van a regresar a su país de origen o al país de donde vino. Porque la normativa dice que si usted, si su asilo no es aceptado a trámite, a usted lo regresan. Porque tú cuando llegas al puesto migratorio y dices, buenas, vengo a pedir asilo. No es que le dicen, ah, qué bien, pasa adelante, entra a España. No. Cuando tú pides asilo en el aeropuerto, no te dejan entrar al país hasta que tienes respuesta de tu solicitud de asilo, hasta que te aceptan a trámite la solicitud de asilo. Entonces, si no te aceptan la solicitud de asilo a trámite, no entras. No entras al país y te regresan. Entonces, por eso yo le digo a la gente, a menos que tú tengas un caso de asilo verdaderamente bien fundamentado, bien con documentación, bien estructurado, que de verdad sea un caso de asilo, de verdad que tengas una gran posibilidad de que te aprueben el asilo, piden en el aeropuerto. Si no, no. Si no, usted entra a España y después que usted está en España usted pide y busca la cita de asilo. Y aquí en este punto es donde está el principal problema para pedir asilo en este momento en España. El principal problema para pedir asilo en España es la cita. ¿Por qué? Porque por un lado hay sitios como Madrid donde la cita es por teléfono y nunca atienden. Hay gente que puede hacer 500 mil llamadas diarias con la aplicación esa que se le pone el teléfono y no atienden. Eso pasa. Lo que hay es que seguir intentando. No hay otra opción. Eso por una parte. La ventaja de Madrid es que en el momento que te atiendan. En el momento que te atiendan la llamada, te van a tomar la cita y te van a dar la cita para una semana y el día que vayas a la cita ya te van a dar tu documento de que has presentado la solicitud de asilo y ya a los seis meses puedes trabajar. La otra opción que pasa también que lo hace mucha gente es que sobre todo gente que se va y se muda para Castilla y León, se muda para Galicia porque tienes que pedir asilo donde estás empadronado. Se muda para Galicia, se muda para Málaga y entonces llegan y van a pedir la cita y les dan la cita para la semana que viene. Pero conseguir la cita es facilito porque va en personas buenas. Vengo a pedir asilo. Ah, sí, mira, tenga. Venga la semana que viene y traiga esto. Cuando llegas la semana que viene, te dan una segunda cita para mayo de 2025 o para mayo de 2024 también o para octubre de 2024. Te dan la segunda cita para un año, seis meses, año y medio y te dan un documento que se llama manifestación de voluntad y ese documento de manifestación de voluntad no te permite trabajar, te permite estar en España, pero no te permite trabajar ni puedes salir de España tampoco. Si esa cita, vamos a poner un ejemplo, es para dentro de seis meses y el día que llegue la cita no vas, pierdes todo y empiezas de nuevo. Así que el día de la cita usted tiene que estar allí como un clavel. Es importantísimo eso, importantísimo eso. Entonces tienes dos opciones o pides la cita por Madrid o por otra ciudad donde es difícil, muy difícil, pero te la dan rápido Barcelona o en otro sitio donde vas a tardar mucho más. En cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos. Tienes que esperar a tu cita el día de tu cita. ¿Qué tienes que llevar el día de la cita que te van a hacer la entrevista? El día de la cita que te van a hacer la entrevista. Tienes que llevar. Tienes que llevar tu pasaporte o documento de viaje o documento de identidad, preferiblemente pasaporte, por favor no lo pierdas, por favor cuida tu pasaporte. Tienes que llevar fotos. Tienes que llevar padrón. Tienes que llevar la carta de exposición de motivos. O sea, una carta donde explicas tu caso, la situación, donde explicas por qué estás pidiendo asilo. Esa carta la puedes redactar tú mismo. Yo recomiendo que te busques a alguien que sepa, que conozca y que te ayude a redactar esa carta utilizando el lenguaje jurídico español para que para los funcionarios de la oficina de asilo y refugio sea más fácil entender tu relato. Y así, cuando ellos lo lean, lo entiendan mejor. Igual tú vas a entregar tu relato por escrito, pero ellos también te van a hacer una entrevista. No es un interrogatorio, es una entrevista y te van a preguntar varias cosas. Te van a preguntar, por ejemplo, cuántos son ustedes en la familia. Te van a preguntar. Cuántos miembros de tu familia viven en España o en otros países de la Unión Europea? No se miente. Esto es importante. Siempre se dice la verdad. Cuántos familiares vienen contigo y cuántos también van a solicitar asilo? Cuál es tu domicilio en tu país de origen? La dirección de tu vivienda en tu país de origen? Cuál es el domicilio de tus familiares en tu país de origen? Cuál es la dirección de ellos? Cuándo fue la última vez que hablaste con tus familiares en tu país de origen? Qué familiares son? Cuál es tu idioma materno? Pues obviamente si eres venezolano van a saber qué es el español. Cuál es tu nivel de estudios? Analfabeto, estudios primarios, secundarios, universitarios? Cuáles son? Cuál es tu profesión? A qué te dedicas? Bueno, obviamente los datos de tu pasaporte, si tenías visado, si tenías tarjeta de residencia aquí, otra documentación. Cuándo saliste de tu país de origen? Esas son las cosas que te van a preguntar. Cuándo saliste de tu país de origen? La fecha y el lugar? Cómo saliste? Por tierra, por aire, por barco? Por cuáles países pasaste antes de venir? O sea, en cuáles países hiciste escala? Por ejemplo, en cuáles países hiciste escala? Escalo? O sea, no mira, mi vuelo era yo salí de Venezuela por tierra. Llegué a Bogotá, llegué a Cúcuta y Cúcuta cogí un avión, un autobús hasta Bogotá y Bogotá cogí el avión. Bueno, ese itinerario por dónde entraste a España? Fue una entrada autorizada. O sea, te sellaron el pasaporte al entrar en qué otros países? En qué países has vivido antes de vivir en España? O has estado? O has ido de visita? O has estado de turista? O sea, cuándo? Por qué? Te van a preguntar si has pedido asilo antes en España o no? Te van a preguntar cuándo lo solicitaste? Ante quién? Y qué pasó en esa solicitud de asilo? Te dieron algún documento? Qué sucedió? Te van a preguntar tu domicilio en España o te van a preguntar? Te van a también a preguntar? Pues sí, dependiendo de lo de cuáles son tus motivos, cuál es tu grupo étnico, grupo religioso, dependiendo de tus motivos para pedir asilo. Porque recuerden que no solo los venezolanos y los latinoamericanos pedimos asilo. También piden asilo personas de otros países que son perseguidos por por grupo étnico, por por su creencia religiosa, por su género, por orientación sexual, por pertenecer a un partido político, a un sindicato, a una ONG. Esto sí podría ser en el caso de personas, por ejemplo, de ciertos países de América Latina. Todo eso te lo van a preguntar más la carta de exposición de motivos. O sea, es una entrevista realmente relativamente sencilla, pero donde te van a pedir toda esa información y luego de toda esa información. Allí, pues ellos van a hacer ellos van a recibir todo eso. Eso el día de la entrevista te van a dar una carta, una hoja blanca tamaño A4 de papel blanco con tu foto, con unos sellos de estatuto, tu información personal, donde está tu número. Te asignan tu número de identidad de España, de España, tu NIE, el número de identidad extranjero. Y te da esa carta, tiene una vigencia de nueve meses. A los seis meses de esa carta puedes trabajar. A los seis meses de esa carta puedes trabajar. Esa carta tiene una vigencia de nueve meses. A los nueve meses, si no te ha llegado una resolución antes, a veces te notifican por correo postal certificado. Te mandan una carta a tu casa. A veces te llaman, a veces te llega por notificación electrónica, por el DEJU, por la dirección electrónica habilitada única. O a veces te notifican si no tienen otra vía por la que notificarte. Te notifican o si no te consiguen por ninguno de un lado. Te intentaron notificar por teléfono, número no existe. Te intentaron notificar por el DEJU y nunca cogiste la notificación. Te intentaron notificar en tu casa y cuando llegó el correo te dicen no, ya él no vive aquí. Te notifican por el BOE, por el Boletín Oficial del Estado y ahí te enteras de qué pasó con tu caso. Si no te llega notificación, tienes que ir a pedir cita. Tienes que buscar cita para renovación. Tienes que buscar cita para renovación y allí cuando vas a renovar o te dan la tarjeta roja. Porque significa que tu asilo fue aceptado a trámite y ya eres solicitante de asilo. Ya cuando tienes tarjeta roja puedes cambiar la licencia siempre y cuando sea de un país que tenga el convenio. No importa que no sea el de tu nacionalidad. Por ejemplo, tú eres colombiano que vivías en Chile y te viniste a España, pediste asilo en España, te dieron tarjeta roja, puedes cambiar la licencia chilena. O venezolano que vivió en Colombia y tiene la licencia colombiana o la argentina o la chilena o la ecuatoriana o la peruana o la panameña. Puedes cambiarlas. Pues la venezolana todavía no, no sabemos nada. Entonces. Ahí la tarjeta roja, estupendo. Te negaron el asilo, te dieron, mira, tienes 15 días para irse del país, su asilo fue negado. Bueno, allí lo que vas a hacer simplemente es contactarnos para presentar o un recurso de reposición o un arraigo o lo que se pueda presentar en función a cuánto tiempo tengas en España y tu situación en España. En ese momento, si no te lo niegan, te dan la tarjeta roja y si te dan la tarjeta roja, tienes un año más para seguir en España legal y para seguir trabajando en España. Porque con la tarjeta roja puedes trabajar, te mantienes trabajando. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, a ti pueden irte dando, renovando tarjetas rojas hasta que un día o te aprueban el asilo y pasas a tener las condiciones de refugiado o te lo niegan. Y cuando te lo niegan, allí una vez más hay que ver qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer cuando te niegan el asilo? Bueno, lo primero es saber cuánto tiempo tienes desde que te empadronaste. Si tienes, por ejemplo, menos de dos años desde que te empadronaste, hay que ver cuánto te falta para cumplir los dos años. Porque si tú me dices a mí, mira, yo puedo dejar de trabajar, porque eso también influye. Yo puedo dejar de trabajar o yo no estoy trabajando, pero tengo cotizado seis meses con un contrato de 30 horas o más. Tengo cotizado seis meses con un contrato de 30 horas o más y en dos meses cumplo los dos años en España. Yo te diría, no presentemos recursos, esperemos y hacemos un arraigo laboral. Que tú me dices, mira, yo estoy trabajando, no puedo dejar el trabajo. Vamos a esperar y metemos un arraigo, un arraigo social cuando cumples los tres años en España. Entonces son muchas cosas dependiendo. Vamos, mira que no estoy trabajando, no tengo los seis meses cotizados necesarios, pero ya tengo los dos años. Bueno, vámonos a hacer un arraigo de formación. Entonces opciones, opciones hay. Opciones hay. O sea, la opción del arraigo laboral, del arraigo social, del arraigo de formación. También hay quienes se enamoran y se casan con una persona española, europea y se van al régimen comunitario. Eso también es factible. Todo es posible. Pero es que hay tantas, tantas, tantas opciones como el multiverso que se va abriendo. O sea, tú empezaste aquí pidiendo asilo, llegaste aquí, pediste asilo y a medida que transcurre el tiempo se van abriendo diferentes ramificaciones de qué puedes hacer de cara al futuro para obtener una residencia y estar legal en España. Por eso es que no hay una forma específica de qué hacer. Lo más importante aquí, lo más importante en cualquiera de los casos, lo más importante en cualquiera de los casos es eso. Hacer una muy buena carta de exposición de motivos al momento de solicitar tu protección internacional. O sea, el día de tu cita tú tienes que llevar una muy buena carta de exposición de motivos porque de esa carta de exposición de motivos dependerá cuánto tiempo se mantiene tu solicitud en trámite. Si tú haces una muy buena carta de exposición de motivos, puede ser que te acepten tu asilo a trámite, te den tarjeta roja y logres estar en España más tiempo de forma legal. De forma legal o incluso puede ser que te concedan el estatus de refugiado, que te aprueben el asilo, pero vas a estar más tiempo de forma legal, lo que puede significar que vas a lograr que te que tengas el tiempo necesario para un arraigo de formación o perdón, para un arraigo laboral. Y así con un arraigo laboral, al momento de cumplir los dos años desde que te empadronaste, allí empiezas a pedir tu residencia por razones por arraigo laboral. Te aprueban el arraigo laboral, estás trabajando, pasas durante todo ese tiempo trabajando ese año, se renueva, o sea, se modifica residencia y trabajo. Te dan dos años más. Te dan dos años más de residencia y ya si eres iberoamericano de nacimiento, a la mitad de la de la segunda residencia, después del arraigo laboral, empezamos a tramitar la nacionalidad española. Ese es una unos paso a paso, pero todo va a depender de tu situación en el momento de que te nieguen el asilo o de que no te lo nieguen. Entonces eso es un eso es una suerte de multiverso donde cada caso es diferente. Hay personas que les niegan el asilo a los seis meses. Hay personas que se lo niegan a los tres años. Hay personas que se lo niegan a los dos años y están trabajando, otras que se lo niegan al año y no están trabajando, otras que sí han trabajado, otras que no. Ah, y todo esto. Todo esto es muy importante. Sin. Antecedentes penales ni policiales, usted tiene que portarse perfectamente. Usted no puede conducir sin licencia. Usted no puede conducir borracho. Usted no puede conducir exceso de velocidad. Usted no puede discutir con su pareja porque si su mujer, si usted es hombre y su mujer llama a la policía, usted perdió todo. Usted no debe discutir con los vecinos. Usted no debe robarse nada. Usted no debe pelearse con nadie en la calle. Usted no debe insultar a nadie. Usted debe ser. Miren. La madre Teresa de Calcuta. Bueno, mejor. Usted tiene que ser Gandhi. Usted tiene que ser una cosa así. Usted tiene que ser un dechado de virtudes y tiene que portarse perfectamente. Porque si se porta medio mal y tiene algún tipo de problema de antecedentes policiales o penales. Allí lo va a perder todo. Porque no le aprueban residencia y no le dan estatus de refugiado y no le dan residencia humanitaria si usted tiene algún tipo de problema penales o policiales. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante que tiene que tener en cuenta en momento de solicitar asilo. Entonces voy a recapitular para ya pasar a la parte de preguntas en el canal de YouTube. Les recuerdo que mis preguntas van a ser en YouTube Enrique en Vivo. Los que están viendo esta transmisión en directo. Recapitulo. Llega a España. Si usted tiene un buen caso de asilo, bien fundamentado, con documentación, con pruebas, con todo. Puede pedirlo en el aeropuerto. Pero recuerde que si no tiene un buen caso de asilo y se lo inadmiten a trámite, lo devuelven a su país de origen. Si no, usted llega, entra como turista. Una vez que esté en España como turista, usted busca la cita de asilo. Va a su cita de asilo. Importante recomendación. Lleve una buena carta de exposición de motivos. Estamos a la orden para ayudarle con ella. Pida su asilo. Después, cuando se lo nieguen, dependiendo del momento, se puede hacer un recurso de reposición. Cuidado con el recurso de reposición. Cuidadito con el recurso de reposición. Por allí hay muchos modelos en Internet y hay mucha gente que te va a decir, hazlo tú mismo, que eso no te lo responden nunca. Es verdad, no te lo responden. Pero te van a decir, hazlo tú mismo, no estés pagando. Pero el recurso de reposición para que usted pueda seguir trabajando, para que usted pueda pedir un certificado de acto presunto, para que el tiempo trabajado con recurso de reposición sea válido para un arraigo laboral. El recurso de reposición tiene que estar muy bien escrito, tiene que tener todos los elementos necesarios, tiene que tener todas las solicitudes y tiene que tener las palabras clave, por decirlo de alguna forma, para que pueda ser válido y usted pueda seguir trabajando legalmente y sea válido a la hora de solicitar un arraigo laboral. Cuidado con eso, no se ponga a ser un recurso de reposición. Usted mismo no se lo ponga a buscarse con cualquiera por ahí. Usted primero pregunto, ¿estos abogados en España? No, que yo. Búsquese un abogado. Alguien que haya estudiado derecho en España y que esté colegiado en España, que sabe cómo es el lenguaje jurídico español para que le presente su recurso, para que le redacte su recurso. Estamos a la orden nosotros. Pueden hacerlo con nosotros si así lo desean. Después, lo mismo con la carta de exposición de motivos, lo mismo. Y sobre la marcha van viendo, ¿qué necesita después presentar su arraigo laboral? También búsquese a alguien que lo asesore, porque todos estos trámites tienen sus trucos. A veces lo hace usted por usted mismo y sale bien, sí, pero a veces sale mal. Y si sale mal, vas a perder tiempo y dinero, porque un arraigo laboral puede tardar seis, ocho meses en dar respuesta. Entonces es mejor hacer una pequeña inversión económica en alguien que sepa. En alguien que sepa. Porque por ahí hay muchos que dicen, no, yo soy abogado. O el abogado venezolano. Ese no es abogado en España. Moja con eso. Ese no es abogado en España. Para que lo sepa. Tiene que ser abogado en España, colegiado en España. Mi recomendación. Usted lo puede hacer con quien usted quiera. Pero es mi recomendación. Estamos a la orden. Yo sí soy abogado en España. Estoy a la orden. Entonces, ese es el procedimiento para el asilo. Ahora. Ahora. Ahora sí viene la parte que a ustedes les gusta. La parte de preguntas y respuestas. La parte en la que les respondo todas las dudas que tienen, porque veo que hay muchísimas preguntas. Primero que nada, recuerden, por favor, darle me gusta. A los que están en TikTok, gracias por seguirme. A los que están en Instagram, gracias por seguirme. A los que están en YouTube, gracias por suscribirse. Gracias por darle me gusta. Igual en las otras redes. Pero las preguntas solo las voy a responder en YouTube. Las preguntas en YouTube, solo en YouTube. Tienen que entrar a YouTube, dejar la pregunta una sola vez. Si veo que están repitiendo la pregunta, no la respondo. Escriban la pregunta una sola vez y voy a empezar a ir respondiéndolas uno a uno. Pero una sola vez. Si se ponen a repetir preguntas, no la respondo. Voy en orden. Voy en orden, ¿vale? Voy en orden y voy a responder las preguntas. En YouTube, Enrique, en vivo en YouTube. Entren a YouTube, busquen Enrique en vivo en YouTube. Enrique en vivo. Allí se suscriben y al minuto de suscribirse, dejen su pregunta. Recuerden darle me gusta, por favor. Vamos a ver las preguntas que tengo en YouTube. Enrique en vivo. Hola, ¿cómo hago para pedir asilo? No es asilo político, Fabián. No es asilo político, es asilo. No tiene apellidos, es asilo. Puede ser por medios, por razones políticas, por razones de sexo. Por razones de raza, por razones de religión, por razones de preferencia sexual, por razones políticas, por razones ideológicas. Entonces, asilo. Nada más, ¿vale? Fabián, tengo para pedir asilo en Barcelona. Dos meses llamando un número que nunca contestan. A ver, en Barcelona. En Barcelona. Barcelona. Cataluña, Cataluña, Cataluña con Ñ, Barcelona. El número, la única forma de pedir la cita de asilo en Barcelona es llamando al 932-90-3098. Esa es la única forma de pedir cita de asilo en Barcelona, Fabián. Tienes que, mucha gente, hay una aplicación para Android que se le instala, red llamada o algo así. La gente lo instala y no sé si funciona. Pero me han dicho que es solo para Android. A las personas que están en Instagram y en TikTok. Abran la aplicación de YouTube, busquen Enrique en vivo y se suscriben en YouTube. Pero los que están en TikTok, antes de venirse a YouTube, sígueme. Antes de venirse a YouTube, sígueme. Hola Carmen, tengo cuatro años aquí en la historia de Estados Unidos por un mes. Podría ir y luego ir a Panamá y regresar a España tres meses. Si tienes tu visa americana, claro Carmen, sin problema. Sin problema. Siempre que tu tarjeta no haya vencido al momento de venir. Vale. Eduard, si no puedo renovar tarjeta comunitaria, ¿qué otro permiso puedo pedir si no he cotizado? No has cotizado, Eduard. Bueno, podríamos intentar una residencia de larga duración. Escríbeme yoemigro.com barra contáctanos. Yoemigro.com barra contáctanos. Mira, este que está aquí arriba lo es yoemigro.com barra contáctanos. Escríbeme por allí, Eduard. Para ver el caso, se podría pedir una larga duración. A los que están aquí en Instagram y en TikTok. Instagram y en TikTok. Ahora la aplicación de YouTube, busquen Enrique en vivo. Enrique en vivo en YouTube y por allí les respondo. Hola, Mauri. Hola, Luis. Tu información en productividad. La licencia de Venezuela. No, no usen la licencia de Venezuela en España, Luis. Por favor, no usen la licencia de conducir en España, por favor. ¿Los antecedentes penales del tercer país deben estar apostillados? Claro, por supuesto, María. Sí. Tengo nacionalidad portuguesa. ¿Qué beneficios tengo yo para la residencia española, Cristian? Todos los del mundo. Porque a ser nacional de un país de la Unión Europea, tú te vienes para acá. Con tu pasaporte portugués consigues un trabajo y sacas tu residencia. Sin problema. Facilito para ti. Si tienes medios económicos, tienes 6, 7 mil euros o su equivalente en una cuenta, llegas aquí, con nosotros contratas tu seguro, un seguro de salud, y te hace la residencia y te la dan de inmediato, Cristian. Yosef, ¿qué debo hacer? Yosef, escribiendo por aquí, mira, yoemigro.com barra contáctenos. Se debe estar de baja para solicitar el arraigo laboral. Keimer, debes estar en situación irregular. O sea, debes haber renunciado al asilo o al recurso y estar de baja. Escrime por aquí para ayudarte, para presentar nosotros tu arraigo laboral. Yoemigro.com barra contáctenos. Enrique, se me venció la baja blanca en julio y no consigo cita para la tarjeta roja. Estoy en contrato definido. Me recomiendas esperar la resolución. Carlos, para saber la resolución, tienes que ir a tu cita. O sea, no vas a conocer tu resolución sin ir a la cita. Así que tienes que buscar la cita como sea e ir, Carlos. ¿Qué sabes de Letías? Pregunta Jimmer. Jimmer, hasta ahora dicen 2024, pero no hay fecha todavía. Recuerden darle me gusta, por favor, los que están aquí en YouTube. Recuerden darle me gusta a los que están en YouTube y en los que están en TikTok. Los que están en TikTok y en Instagram. Vénganse a YouTube. Enrique en vivo en YouTube. Enrique en vivo en YouTube. Y por allí les respondo sus dudas. Enrique en vivo en YouTube. A ver, a ver, a ver, a ver. Se me fue aquí. Ok. Enrique en vivo en YouTube. Se suscriben y al suscribirse, un minuto después pueden dejar su pregunta. A ver. Tengo la jura de nacionalidad en octubre. Al tener el literal, ¿puedo enviárselo a mi hijo que está en Ecuador para que gestione la suya? Sí. Sí, señor. Ojo, doctor, doctor Boviendo. Boviendo, doctor Boviendo. Cuando hiciste tu solicitud de nacionalidad española, indicaste que tenías un hijo menor de edad y pusiste su nombre y apellido, ¿verdad? Cuidado con eso. Mi hija y mi nieto vienen a España de turistas. ¿Tendrán algún problema si se quedan? Elizabeth, si vienen con carta de invitación, podrían multarte. Cristian, ¿qué beneficio tienen mi esposo y mis hijos al yo tener la nacionalidad? Pueden tener residencia legal por ti. Pueden tener residencia legal por ti. Todo el trámite de residencia para ti, para tu cónyuge y para tus hijos lo puedes hacer con nuestro despacho. Sin problema. Mucha suerte. Buen viaje, Carmen. ¿Alguna ONG que pueda ayudar a la comunidad LGTB? Hay muchísimas, Mike. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Un número de teléfono de contacto para pedir asilo más seguro. Roselis, los números son los que están publicados en la página web de la policía. Esos son, no hay ningún otro. Hola, Luis, tengo residencia en Brasil, desde Brasil o desde Venezuela. Ya también tengo que ir a Venezuela. Pues si tienes que ir a Venezuela, sacas el pasaporte, vas a Venezuela, sacas el pasaporte y te vienes. ¿Cuál es el problema? Visado para nómadas digitales, ¿qué tal factible es que hay una empresa digital en Venezuela? Es posible, es posible. Es posible, es difícil, pero es posible. Me llamo Jorge, me dieron la hoja blanca asilo hace 20 días. ¿Tengo que sacar mi seguridad social o tengo que esperar? Luis Peña, tú puedes sacar, si te dieron la hoja que tiene el número de NIE, que es la que se llama Resguardo de Solicitud de Protección Internacional, podemos sacar ya tu número de seguridad social. Puedes escribirme y lo hacemos. Escríbeme por aquí, mira, yoemigro.com barra contáctanos. El solicitante de asilo puede hacer registro consular. Puedo pedir la licencia internacional para manejar en España, la de Venezuela no. La resolución la puedo ver por el BOE. Por el BOE solo notifican, Carlos, si no te han podido contactar, si te intentaron contactar y no te pudieron contactar. Así que no necesariamente va a salir en el BOE. Tengo dos años en España, pedí asilo político, me han dado dos tarjetas rojas, la última tarjeta por un año. Estoy trabajando, tengo siete meses cotizado. Lenis, si estás en Madrid y ya tienes más de dos años y tienes siete meses cotizado, podemos renunciar al asilo. Por eso si tienes que dejar el trabajo y te tienes que quedar sin asilo para meter el arraigo laboral. Ojo, si es así, escríbeme, yoemigro.com barra contáctanos para verificar si tu caso es viable. No te pongas a hacerlo por ti misma porque te puedes quedar sin una cosa y sin la otra. En el Cheven Benidorm dice que por medio de un abogado puede conseguirse la primera cita de asilo. Sí, Luis Ana, porque en la comunidad en Alicante se necesita darse de alta, utilizar el certificado electrónico. Entonces podría ser. No sé qué tan difícil están allí. Podría ser. Yuli, depende, depende de la nacionalidad de tu hermano. Si tu hermano es venezolano y no es hijo de un español ni hijo de un residente legal de larga duración en España, se puede hacerle el contrato, pero tienes que solicitarle autorización al CEPE para que permita contratarlo. María, escríbenos por aquí, María Fernanda, para saber el coste. No doy precios por esta vía, yoemigro.com barra contáctanos. ¿Qué es esto? Recuerden a los que están en Instagram y en TikTok. Primero los que están en TikTok, por favor, síganme. Por favor, síganme. Primero que nada, síganme. Dale a seguir. Y aquí en Instagram también, dale a seguir. Y después de seguir, abran la aplicación de YouTube. Busquen en YouTube Enrique en Vivo. Busquen Enrique en Vivo en YouTube. Enrique en Vivo en YouTube. Se suscriben. Y un minuto después, deja su pregunta y les respondo. Porque solo estoy respondiendo preguntas en YouTube. Hoy no estoy respondiendo preguntas en TikTok. Ni en Instagram. Ni en Facebook. Ni en LinkedIn. Ni en Twitter. Porque estoy transmitiendo por todas estas plataformas. Si comienzo el proceso de evaluación del título universitario por medio de salida electrónica, ¿puedo llegar a tener problemas en el momento de entrar como turista? Ninguno, Inmer. El ETIAS comienza en vigor el primer trimestre de 2024. No tenemos idea y basis. José María, soy español casado con, casada con una colombiana. La hija de mi esposa viene con su hijo de 14 años. ¿Ten algún problema quedarse aquí? Está complicado, está complicado. Está bien complicado, José María. En octubre, todo depende. Habría que probar que la hija de tu esposa depende, que la hija de tu esposa y la nieta y el nieto dependen y viven a cargo de ustedes sin más nadie desde hace por lo menos dos años. Ahí podría haber una posibilidad. En octubre viajo con mi hija que menor de edad. Cuando llegue, ¿puedo solicitar el asilo? Sí, sí puedes, sí puedes. ¿Qué requisitos me piden? Bueno, eso lo comenté al principio, pero al principio los requisitos de asilo son básicamente tu pasaporte, tu padrón, tener la cita y la carta de exposición de motivos y explicar el caso. Y si es tu hija menor de edad, necesitas su certificado de nacimiento apostillado. Eddie Mono, pedí el asilo el 20 de diciembre del 23, me autorizan a mi esposa para trabajar, pero quiero seguir trabajando legalmente. Bueno, Eddie, primero, primero, vamos a esperar que llegue el 23, el 20 de diciembre y ahí comienzas a trabajar. Ahí tienes tres meses. De ahí buscas tu cita para renovar. Entonces no podemos correr si no sabemos ni siquiera, si no hemos empezado todavía a gatear. Vamos a esperar que llegue la fecha del asilo, del permiso de trabajo. Comienzas a trabajar. A los tres meses buscas tu cita para renovar tu hoja blanca y ahí vemos si te dan tarjeta roja, sigues trabajando. Si no te la dan, vemos y se hace un recurso. Pero hay que esperar a ver qué sucede. O sea, con el tema asilo, es muy difícil saber, o sea, predecir el futuro, porque puede pasar muchas cosas. Dice Nancy, tengo una hija que vive en España hace 10 años, española, yo tengo 70, voy a estar a mi hija, ¿necesito carta de invitación? En teoría no. En teoría no, Nancy. De todas maneras, en la página web yoemigro.com, al principio, hay una lista de documentos que puedes traer. Si traes carta de invitación, si no te vas a quedar, mejor. Si te vas a quedar, no la traigas. Saludos, Luis. Fui a la cita, me dieron la hoja blanca. ¿Puedo hacer un curso electricista? Sí. Tienes que ir a la oficina del CEPE, a la oficina de empleo, el CEPE, y tienes que darte de alta como demandante de empleo a efectos educativos sin permiso de trabajo. Giovannis. El asilo en Salamanca, el asilo en Salamanca, bueno, yo no tengo ninguna opinión sobre el asilo en Salamanca. Lo que te puedo decir es que para pedir el asilo en Salamanca, que es Castilla León, puedes pedirle cita presencial en Calle Jardines en Salamanca, puedes pedirla por correo electrónico a salamanca.estranjeria.policía.es o por teléfono en circunstancias excepcionales al 923-127-709. Pero lo mejor es que vayas a la calle Jardines Salamanca allí y pidas la cita. Somos una familia venezolana con unidades chilenas. ¿Es necesario sacar la nacionalidad de allá para pedir asilo? No, para nada, Adriana. Jorge, hay discriminación por país en la nacionalidad española. Me refiero al tiempo y ya voy a responder esa pregunta porque no sé si es discriminación, pero ya te explico. Primero que nada, a las personas que están en Instagram, y en TikTok y en Facebook, Instagram y en TikTok y Facebook, abran la aplicación de YouTube. Primero, a los que están aquí en TikTok, primero síganme, primero denle seguir, seguir. Primero me siguen, primero que nada. Me sigues y después de seguirme, a los que están aquí en TikTok, me sigues y a los de Instagram también si no me siguen. Y después de seguirme, muchas gracias Jackie por seguirme, después de seguirme, entren a, entren a YouTube, busquen Enrique en vivo en YouTube, Enrique en vivo en YouTube, después de seguirme, entran, gracias Carlos, Inmaculada, muchas gracias Fernando, Enrique en vivo en YouTube y allí se suscriben y al minuto, al minuto, después de suscribirse, tienen que esperar un minuto después de suscribirse para comentar. A ver, ok Jorge, discriminación, no es discriminación. El tiempo, que dice, que indica, el código civil para que un extranjero pueda obtener la nacionalidad española por residencia son 10 años de residencia. Tú tienes que vivir en España 10 años con residencia legal para poder solicitar la nacionalidad española. Sin embargo, si tú eres nacional de origen de Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o algún país iberoamericano, o sea, países iberoamericanos son aquellos países de América cuyo idioma oficial es el español o el portugués. O sea, básicamente, básicamente ¿eh? básicamente son Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México y Puerto Rico. si tú naciste en cualquiera de esos países, aunque no ve por aquí, a ver, menciona Cuba, menciona Cuba y República Dominicana, creo que no, ¿verdad? Cuba y República Dominicana también. Si tú vives en cualquier, si tú naciste en cualquiera de esos países, puedes pedir la nacionalidad española con solo dos años de residencia. Pero si tú eres nacido en el Líbano o en Siria y tienes, te llegaste a Venezuela de 12, 13, 14 años y tienes toda tu vida viviendo en Venezuela y te nacionalizaste venezolano, como no naciste en Venezuela, son 10 años de residencia que tienes que esperar. Rocío, ¿qué necesitas para la nacionalidad española? Bueno, tener el tiempo, tu partida de nacimiento, antecedentes penales, entre otras cosas. Escríbeme, Rocío, yo emigro.com barra contáctanos y por allí hacemos, hacemos tu, podemos hacerte tu solicitud de nacionalidad española por residencia. Charles, se me pasaron los 90 días y no he podido empadronarme ni pedir asilo. ¿Qué hago? Pues empadronarte y pedir asilo o devolverte a tu país como tú lo prefieras. ¿Cuántas tasas se pagan por renovar la primera tarjeta por AS? ¿Qué es AS? Gabriela, ¿qué es AS? ¿Arraigo social? No se pide arraigo social, el arraigo social no se renueva, se modifica a residencia y trabajo y sí, más o menos por allí, creo que, creo que está por allí, sí, creo que está por allí más o menos aproximadamente, no me lo sé de memoria a la suma, pero está por allí, Gabriela, más o menos. Hola, Vanessa, tengo cuatro meses en España, soy venezolano, mi esposa y mis dos hijos. Gabriela, aunque seguramente si lo hubieras hecho con nosotros te hubiera salido más barato. Pero bueno, ya lo hiciste con tu abogada. No las tasas, las tasas son las mismas, pero a lo mejor el trámite con nosotros tuviera salido más barato. Gabriela, por favor, no repitan, no repitan, no repitan, no repitan. Si se ponen a repetir, los oculto, no repitan. Lo lamento, Gabriela, pero por estar repitiendo y repitiendo y repitiendo te oculté y ya no puedes hacer más preguntas por hoy. Vanessa, espósito, tengo cuatro meses en España, soy venezolano, mi esposa y mis dos hijos son españoles, tienen una nacionalidad, yo tengo un libro de familia, ¿qué residencia solicito? César, podemos pedir o familiar de comunitario o arraigo familiar, hay que ver el caso, César, la residencia la puedes tramitar con nosotros, César, Vanessa, la residencia la puedes tramitar con nosotros, escríbeme por este enlace, yo emigro, abre tu navegador y escribe yo emigro.com barra contáctanos para hacerte, para hacer una, puedes hacer el trámite con nosotros que mandamos el presupuesto, nos reunimos, si estás en Madrid, nos reunimos en mi oficina, vemos los documentos que tienen, lo que te hace falta, te explicamos las opciones, ventajas de una, ventajas de otra, requisitos de una, requisitos de otra y lo que se paga ese día para esa reunión cuenta para el trámite y después, cuando tengas los requisitos, presentamos la solicitud. Si no estás en Madrid, hacemos exactamente eso mismo, pero por videollamada. Entonces escríbeme, yo emigro.com barra contáctanos, César Martínez. Denilson, si te viniste como colombiano, tu asilo va negado 99.9 seguro y no vas a tener residencia humanitaria, lo lamento. ¿Qué parte recomiendas para pedir asilo en España que no esté tan congestionado? Todo está congestionado por una cosa o por otra, Mike. ¿Alguna página para el plan de vivir en Pueblo? No me conozco ninguna en este momento, Riete y Aprende con Francis. Si llego arrendando un negocio tipo restaurante me sirve para trabajar o si llego comprando un pequeño negocio, no. En tu caso, Rodolfo, yo te sugiero, si tienes medios económicos, te vengas el primer año con residencia no lucrativa o te vengas como estudiante, puede ser, y durante ese año ve qué negocio puedes montar, se hace el plan de negocio para que puedas pedir tu residencia por cuenta propia, nosotros te la podemos tramitar, te hacemos el plan de negocio, te preparamos todo, todo para que puedas hacer tu solicitud de residencia por cuenta propia como emprendedor y allí ya tienes tu residencia, pero llegar comprando un restaurante no te van a dar permiso así de la nada, lamentablemente. Mari Carmen, hay que ver el caso, escríbenos, yo emigro.com parra contáctanos, Mari Carmen. Amigos, a los que están en Instagram y en TikTok, primero, a las personas que están en Instagram, síganme, y a las que están en TikTok, síganme también, por favor, y después de seguirme, primero que nada, sígueme, gracias por seguirme y después de seguirme, abres la aplicación de YouTube, buscas Enrique en vivo en YouTube, Enrique en vivo en YouTube y te vienes a YouTube, te suscribes en YouTube y al minuto puedes preguntar. Gracias por seguirme, Lilian, muchas gracias. A los que están haciendo preguntas, hoy no estoy respondiendo preguntas en TikTok, pero síganme para que se enteren cuando hagan más live. Gracias, María Paula. Y luego de seguirme, se vienen a YouTube, Enrique en vivo en YouTube. Recuerden preguntar una sola vez, ¿vale? Y en los que están en YouTube, por favor, denle me gusta, que veo poquitos me gusta. A ver, a ver, a ver, de nada, Yuli, con una solicitud de estudio se puede entrar a España o hay una mejor opción. Una visa de estudiantes es una buena forma, puedes venir de turista y pides aquí un estudio también, pues hay muchas formas, Luis, podemos hacer una consultoría por videollamada en tu país de origen. Mientras estás en tu país de origen, podemos hacer una consultoría por videollamada sin ningún problema. De nada, Eddie. Belkis, pero puedes hacer las dos cosas, puedes seguir insistiendo y cuando llegue el momento del arraigo, se pide, porque a lo mejor consigues la cita. Vamos a ver, canje, permiso, Brasil. Yo no sé si Brasil tiene canje con la DGT, vamos a ver. Creo que sí. A ver, países, cuáles son los países con convenio, vamos a ver. Brasil. Brasil, sí, Brasil tiene convenio con si se puede canjear el permiso de conducir de Brasil. Sí, señor, a quien me lo estaba preguntando. Para ver, ajá, Luis, sí se puede. Belkis, hola, en este momento no conseguí, ya te respondí, de nada. Me dieron la primera tarjeta roja, ¿puedo renovar el pasaporte venezolano? Renuévalo. Renuévalo, Lucibel. ¿Puedo trabajar mientras espero la resolución de comunitario? El NIE de la hoja blanca que le dan a los comunitarios europeos, hay que renovarlo. No, ese NIE ya no, eso es una asignación de NIE. Ese NIE blanco Hardimant no viene con ninguna fecha de caducidad porque es simplemente un NIE que te asignaron. Eso no tiene ningún valor para residencia, para estar en España, para nada. Tú lo que tienes que sacar si eres europeo es el registro ciudadano comunitario. Si tienes medios económicos, tienes una cuenta con unos 6, 7 mil euros a tu nombre, contratas un seguro de salud, yo vendo el seguro de salud, lo puedes contratar conmigo, con ese seguro de salud más el estado de cuenta, vas a la policía y te dan el NIE verde que ya es el NIE de residente donde ya tienes todos los beneficios de residente. Con el NIE blanco no tienes beneficios de residente. Estoy en Málaga, puedo pedir cita presencial. Málaga, Málaga, eso es Andalucía, ¿verdad? Málaga, Andalucía, Málaga, 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 ¿cuál es? A Málaga. Málaga es por internet, Málaga no es por teléfono, Málaga la cita se pide por la página web, Málaga se pide por la página web, la cita de asilo. Para ver, ¿dónde está esto? Un gusto, tengo hoja blanca, mi gente me hizo un contrato de trabajo por 20 horas semanal, ¿puedo tener algún problema? Junior, si tienes activo el permiso de trabajo no vas a tener ningún problema, Junior. Catherine, solicité arraigo familiar, me dieron el número de NIE, ¿cómo puedo hacer para solicitar la tarjeta? Catherine, hay que ver que tienen la resolución. Ven el problema, fíjense, fíjense lo que le está pasando a Catherine. Uno, con todo, con todo su, muchas veces es por desconocimiento, muchas veces es por escuchar a los amigos que te dicen no pagues, hazlo tú misma. Entonces, está como decimos en Venezuela, tirando flechas, o sea, dando palos de ciego, como dicen aquí. No sabes realmente si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Muchas veces sale bien, pero otras veces pierdes tiempo. Si te dieron el número de NIE, Catherine, te dieron el número de NIE, pero te dieron la resolución o te hicieron el requerimiento de pago de tasa, ¿en qué estado estás? Entonces, no se puede saber en qué estado estás, porque para pedir la tarjeta es con cita de toma de huellas, pero después que te aprobaron el arraigo, eso es importante. Cuando vayan a hacer sus trámites de extranjería en España, vayan a hacer sus trámites de arraigo familiar, de familiar comunitario, de arraigo laboral, de arraigo social, de renovaciones de residencia, busquen un abogado, busquen un abogado. Está bien, haganlo, si pueden hacerlo por ustedes mismos, pero vayan sobre seguro. Los costos no son caros, los costos son bastante baratos. O sea, realmente vale más de lo que cuesta. Por lo menos con nosotros, con nosotros es barato. Yo no sé cuánto cobran los demás, yo nunca he averiguado cuánto cobran los demás. Nosotros, pero yo sé que nosotros cobramos barato. Entonces, háganlo con nosotros, háganlo con nuestro despacho. Entonces, para que vayan más tranquilos, para que vayan más seguros, nunca 100% seguros, porque nadie puede dar 100% seguridad. Ningún abogado puede decir que un trámite siempre, porque no depende de nosotros. Pero para que vayan, hombre, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Yo estudié aquí, derecho en España. Yo me gradué aquí. Yo tengo 6, 7 años trabajando con esto. Entonces, yo sé cómo, qué se hace, cómo se hace, cómo hacerlo. Entonces, es más barato de lo que ustedes creen. De verdad. Pidiendo presupuesto. A los que están en Instagram y en, no buscamos citas, eso sí, no buscamos citas. A los que están en Instagram y en TikTok. Primero, a los que están en Instagram, síganme. Gracias por seguirme. Primero que nada, gracias por seguirme. Gracias por estar allí conectados. Gracias por seguirme. Para preguntas, vénganse a YouTube. Enrique en vivo en YouTube. Gracias, Seikling, por seguirme. Vénganse a YouTube. Enrique en vivo en YouTube y allí pueden hacer las preguntas. Podemos dar asesorías, sí, señor. Damos asesorías por videollamada. Damos asesorías presenciales en mi oficina, sin problema, aquí en Madrid. Y si tú estás en Madrid, por videollamada. A ver. Si mi hijo se le activa el permiso de trabajo el 25 de este mes, puede no darse de alta. Luis, tiene que solicitar el número de seguridad social que lo puede solicitar conmigo. O sea, nosotros se lo solicitamos y le solicitamos de una vez el certificado electrónico también. Certificado electrónico y número de seguridad social lo pueden solicitar con nosotros y nosotros le tramitamos las dos cosas y le enseñamos a usarlo también. ¿Podemos emigrar desde España saliendo de Chile? Sí. Saludos, Nelgar o Nelgar. El abuelo de mi hija es español, pero él no le quiso hablar de la nacionalidad a sus hijos que están en Venezuela. Mi hija le puede seguir la nacionalidad a su abuelo. Si todos están reconocidos, o sea, los hijos están reconocidos, ella está reconocida, o sea, si hay forma de probar el linaje, o sea, que ella es nieta del abuelo con papeles de reconocimiento y tienen la partida de nacimiento española del abuelo por ley de memoria democrática la pueden pedir rango. Williams, te vamos a responder desde la página web para darte precios. No damos precios por aquí, te respondemos al email yo en migro.com barra contactanos. Nelgar, escríbeme por aquí, yo en migro.com barra contactanos para darte la información del trámite para pasar a residencia de régimen general. La nacionalidad por memoria democrática va a depender de dónde la solicitaste. En Madrid están tardando como un año, Catherine, más o menos. Maribel, el trámite de nacionalidad, nosotros también te hacemos la solicitud de nacionalidad española por residencia, verificamos documentos, te ayudamos con todo, te ayudamos con toda la información, escríbenos por aquí, yo en migro.com barra contactanos. Yo en migro.com barra contactanos, ¿vale? Viajo con mi hija sin la mamá, ¿cuáles serán los permisos? Depende de dónde viajas, Luis. Eso va a depender del derecho, de la normativa, del país de origen. ¿Cómo traigo a mi hijo de 20 años? Soy comunitaria. Jacqueline, claro, antes de que cumpla 21, Jacqueline, antes de que cumpla 21, partí de nacimiento de tu hijo apostillada, que se venga a España como turista, que se venga a reunirse contigo, con los documentos, puedes escribirme yo en migro.com barra contactanos y si tú eres europea y estás trabajando, le sacamos una residencia a tu hijo, le dan su residencia por cinco años. Pero antes de que cumpla 21, Jacqueline, pareja venezolana, ¿podemos solicitar asilo? Sí pueden, Edmundo, sí pueden. El capital mínimo para llevar a España y declarar la entrada luego de pedir asilo después de pasar al puesto de migración. Raúl, para entrar a España, mira, lo mínimo son 108 euros por día por persona dependiendo de los días del viaje. No, Patricia, no puedes salir si estás en trámite de renovación ni se te ocurra, Patricia, pero ya metiste la tarjeta, ya metiste la tarjeta a renovarla, hazla con nosotros, escríbeme, yo en migro.com barra contactanos, Patricia, tengo dos meses en España, no consigo cita para asilo, ¿qué opción tengo para recuérderme? Un random, podías pedir, podías pedir estancia de estudio antes de los dos meses, ya se pasaron. Charles, si tu licencia argentina está vigente, cuando tengas tarjeta roja, no puedes cambiarla. Juan Reyes, sigue buscándola en Madrid. Pedí asilo en Alemania, se me fue, lo del chico de Alemania, se me fue, se me fue, ya va. Se me fue, ah no, a ver, a ver, a ver, veo, pedí asilo en Alemania y me fue negado, me voy a España, no puedo volver a Venezuela, ¿qué ciudad tengo aquí? ¿Puedo solicitar asilo? Reinaldo, puedes pedirlo, pero probablemente 99% seguro que te lo van a ir a admitir. De todos modos, podemos hacer una consultoría, si estás en Madrid, puedes ser presencial en mi oficina, si estás en otra ciudad, puede ser por videollamada, escríbe por aquí, yo emigro.com barra contáctanos. Bueno, no sé, Simón, mi nombre es Enrique Vázquez, aunque gracias por decirme Luis, pero soy Enrique. Soy venezolano y tengo ciudadanía americana, ¿qué beneficio tendría en España? Ninguno. ¿Como americano? ¿Como estadounidense? Nada, tienes más beneficio como venezolano. Fíjate esto, Simón, Simón, como estadounidense, para pedir la nacionalidad española son 10 años de residencia, como venezolano, son 2. Ahí te la dejo. En realidad, la ciudadanía americana en España no ayuda en nada, en nada. ¿Quieres algo donde te ayude la ciudadanía americana? Vete a Inglaterra. En España, venezolano. Vínculos históricos. Soy venezolano y me dieron asilo a mí y a mi pareja. Él es colombiano, le han dado asilo internacional, no estamos casados. Felicidades, Antonieta. Patricia, me imagino que te respondí porque subiendo para arriba y no veo preguntas. ¿Se puede estudiar en la universidad en España siendo venezolano? Claro. Gracias, Karen. A los que están en TikTok, por favor, recuerden, recuerden seguirme. si voy con mi pareja somos dos hombres ¿tenemos que pedir asilo aparte? Sí, si no están casados con acta de matrimonio tienen que ir cada quien por su cuenta. Ojo, Mike, no porque sean una pareja de hombres, cualquier pareja, cualquier pareja, o sea, no es por el sexo, es porque si no están casados, ejemplo, una pareja heterosexual con un hijo, si no están casados irá el papá por un lado y la mamá por el otro y cualquiera de los dos con el hijo o el papá con el hijo o la mamá con el hijo pero no pueden ir juntos porque no están casados con acta de matrimonio. ¿Me explico? Una vez que te solicita asilo, una vez que te hacen la entrevista de asilo, Rodolfo, a los seis meses. Mi tarjeta de residencia se caduca en octubre, quiero viajar al país. Comenté, Patricia, que no, Patricia, no, no puedes salir, Patricia, para renovar, escríbenos, yo emigro.com barra contáctanos, Patricia. No puedes salir de España, o sea, puedes salir, pero vas a tener muchos problemas para regresar si no tienes tarjeta de residencia vigente en mano, Patricia. ¿Canges de la licencia para cuándo? Ni idea. Soy español, quiero traer a mis suegros mayores de 65, Magdulín, tienen el matrimonio inscrito en España, o sea, tienen certificado de matrimonio español. Si tienen certificado de matrimonio español, sin ningún problema, tus suegros pueden llegar aquí y una vez aquí, con nosotros, les podemos tramitar la residencia y les van a dar a cada uno residencia por cinco años. Escríbeme, yo emigro.com barra contáctanos. Enrique, no notificar los 21 años que quería seguir con la nación, soy español, pero a la policía pero para el registro no me han puesto una nota marginale en mi partida literal. No, ni para la policía ni para nadie. Usted no es español. Si no dijiste que querías mantener la nación española, la perdiste. Así de simple. Escríbeme, yo emigro.com barra contáctanos. Si no estás en España o si no estás en Madrid, podemos hacer una consultoría por videollamada, vemos tu caso, te explico las opciones que tienes. Si estás en Madrid, podemos reunirnos presencialmente en mi oficina. La cita en Zaragoza, 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 Zaragoza. Vamos a ver, Zaragoza, Zaragoza es Aragón. Es por correo electrónico zaragoza.asilo arroba policía punto es. A la persona Yasmina que me está preguntando cómo se pide la cita de asilo en Zaragoza es, a ver, te la repito, un correo electrónico zaragoza.asilo arroba policía punto es. ¿Puedo viajar como turista y pedir visa estudiante? Sí. Dentro de los primeros 60 días de haber llegado a España unos 10.000 euros más o menos. ¿Qué opción tengo? Pues escríbeme, hacemos una consultoría de Nilsson. Mi oficina está en Madrid cerca del Museo del Prado pero solo trabajo con cita previa así que igual escríbeme random. Soy pareja de hecho para pedir nacionalidad luego de los dos años puedo pedirla desde la fecha del día que me salió favorable desde el día que te salió favorable Carla desde el día que te salió favorable puedes hacer el trámite con nosotros ¿Qué haría en el caso de que me aprobaron la residencia humanitaria del proceso Luis en Girona pero ahora vivo en Valencia? Renuevas por Valencia Craver sin ningún problema ¿Los peruanos pueden pedir asilo? Sí pero si eres peruano lo mejor es que alguien te contrates de España llegues ya con residenciales la cita en Sevilla Andalucía vamos a ver en Sevilla en Sevilla que tiene un color especial Andalucía mira en Sevilla puede ser por la página web puede ser el correo sevilla.asilositaprevia arroba policía.es o puede ser por teléfono 954-289616 mira sevilla.asilositaprevia arroba policía.es o al número de teléfono anota apunta 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 a la pijamano 954-289616 954-289616 a los que están en TikTok síganme por favor recuerden seguirme hoy estoy respondiendo solo en YouTube Enrique en Vivo para entrar no son 90 por día no son 108 108 porque eso va en función al salario mínimo yo no conozco ningún Luis ¿a usted conoce algún Luis aquí? yo no conozco ningún Luis porque le dije ya dos veces que no es Luis y él sigue diciéndome Luis Neimer cuando se te activa el permiso de trabajo tienes que trabajar y a los tres meses busca tu cita para ver qué te pasó en la renovación quiero ir a Canadá a pedir asilo maravilloso vaya para Canadá no tengo idea de cómo es Canadá sé que hace frío pero más nada escríbeme junior yoemigro.com barra contáctanos estoy en Chile Karen podemos hacer una consultoría por videollamada yoemigro.com barra contáctanos Magdulin ya te respondí hace rato escríbeme yoemigro.com barra contáctanos yo soy venezolano si me caso con un español en mi país puedo obtener la nacionalidad no tocayo doble no sé si no sé si se puso mi mismo nombre o qué pero tocayo doble Simón no los normales para cualquier como para cualquier otra persona separados charles bueno amigo me despido por aquí me despido en Instagram me despido en este otro Instagram en TikTok a los amigos de TikTok por favor síganme si te puedo ayudar con arraigo laboral escríbeme por aquí mira yoemigro.com barra contáctanos para el arraigo laboral yoemigro.com barra contáctanos yoemigro.com barra contáctanos escríbeme por aquí yoemigro.com barra contáctanos pero recuerden primero seguirme síganme 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 yoemigro.com barra contáctanos síganme yoemigro.com barra contáctanos Síganme Y yo en micro.com barra contacto Me despido, gracias, chao Bueno, me quedo aquí Con la gente de Me quedo con la gente De YouTube Me despido de las demás redes, muchas gracias Pa, 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 pa ¿Qué opinas por aquí? Tengo Bueno amigos, me despido Muchas gracias Feliz noche Los quiero mucho Que pasen una feliz semana Gracias